qué bonito pero me pere me pere me pere me quien falta de este grupo ok vamos a hacer una cosa vamos a ir ellas 3 o sea tres tiros cada una si la nayeli se salva entonces va a ser la única salvada no no tiene que salvarse dependemos de usted de la mayoría ok cinco tiros vamos contando al momento que la medicina la bote se acaba y la nayeli como he hecho harina puede puede pedir otros retos y cuando dos por equipo no 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 pida rato pida rato no si va a retos y barretos que ha ganado pide pide reto con cinco tiros o qué rico tomate un tomate entero tampoco a mí rico el tomado y se me vuelva bien es bien rico a partir de ahora te aseguro que te va a gustar el tomate frito pero crudo no me lavar y no me gusta y no me gusta porque me encanta y está lavado papá te ha lavado que ha lavado julio es lo mismo es lo mismo ya se lo comió mire como terminar de blanquito y después ve 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 está lavando otra vez otra vez otra vez otra vez no creo que la deje último tiro ya no deje que se vaya limpia ya tiró así por favor melisa el último tiro melisa el último tiro último tiro melisa 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 ay 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 no puede ser no no aquí el huevo tenemos ay dios mío ay dios no tiene 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 otra vez no otra vez más otra vez más la mostaza, la cebolla, la sal, ajo. Ajo. Menos ajo, dijo. Menos ajo. Menos ajo, ¿no le gusta? Menos ajo, ¿no le gusta? Sí, ajo. ¿Chile no la comí? Jamal, cebolla o ajo. ¿Te gusta rapidito? Mejor una mordida. ¿El ajo le gusta? Ay, Dios mío. Una mordida, una mordida. Me voy a dejar de traque ahí. Por los brazos de la costa. ¿Ves cómo queda manzana la garra? Sí, ajo. Si es pura jicama, ¿sabes? Pura jicama, la cebolla. ¿Ves ajo, chica? Le hizo menos cara la cebolla que el tomate se va a crecer. Y vos te poniendo trajo. ¿Va qué? Explícame cómo que busiste trajo la cebolla. Ay, sí, ven. Pero esta cosa, tiene que ser algo en la garganta. Vamos a coca. Pero esta cosa tiene que ser una cebolla. ¿De qué? Hoy que comience la Nayeli. Hoy que comience la Nayeli. ¿Qué pide usted? Otro cinco más. Otro cinco. Otro cinco. No, y que comience la Nayeli. No, dale vos, dale vos. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Vaya, pues. Vaya. Vaya. Tranquila. No, agárrala con la mano. Agárrala con la mano. Me ha dejado como ella. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ay, ya la tenés, Melisa. Ya la tenés, Melisa. Ya la tenés. Sí, sí, sí. Vamos, ya la tenés, vamos, ya la tenés. Ahí te va a tocar, ahí te va a tocar. Dale, dale. Ay, mucho, mucho. Así como estaba, así como estaba. Así como estaba. Y ahí te va a tocar. y la harina y no 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 hay problema en la cara no se quito el agua no pasa nada revancha por más harina guerra y harina guerra y harina guerra y harina guerra de harina y de huevos miren que el gordo miren que el gordo así la patata que le metimos es que el gordo es que el gordo no era tan no es bueno ay mire qué linda la pared 49.28 ay mire que lindo ay que lindo amor amor que lindo foto 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 aquí 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 el viejo ché le salió en este por favor guardarlo bueno si pero va a tomar una aceite de esquina con el 3 venid ay que hay un montón de peleas acercate acercate jenny que te acerques para que la vija atrás de la melisa parece tía foncho chucho el chucho quiere salir y no tiene harina que echarle si 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 a Lulo echarle echarle si son malas si es malas esta bichita me dice el huevo el huevo harinita para que todo blanco todo viejo la norma no tiene la norma no tiene la norma no tiene la norma no tiene hay que echarle hay que echarle quien la avi tampoco la avi no tiene ya donde esta la avi la norma no tiene la norma no tiene